Hoy en Curioso Cinéfilo, 25 curiosidades de animales fantásticos, los crímenes de Grindelwald. 1. Crítica. Con una calificación de 6,5, a día de hoy esta película es la que tiene la puntuación más baja de toda la franquicia Wizarding World en IMDB. Y casualmente también es la película con la taquilla más baja. ¿Os pareció realmente tan mala? 2. París. Como ya ocurrió en la anterior película, en lugar de rodar en París, los productores prefirieron reconstruir la capital francesa en los estudios Liebesden, pero en esta ocasión el motivo principal fue que quisieron controlar todos los posibles imprevistos. 3. Bestiario. La creación de los diferentes animales requirió varios meses de pruebas gráficas, de patrones y animación para determinar la apariencia, comportamiento, movimiento y personalidad de cada una de las criaturas de Rowling. Curiosamente, la autora se inspiró en criaturas mitológicas de diferentes culturas, como el Zoubo chino, el Kelpie escocés y el Matagot francés. 4. Protagonista. Aunque la aparición de nuevos personajes como Dumbledore y Grindelwald parece arrestarle protagonismo a Newt, Rowling confirmó en Twitter que Scamander seguirá siendo el protagonista principal de las siguientes películas. 5. Grindelwald. El afamado actor Johnny Depp tenía tantas ganas de formar parte del mundo mágico de Rowling que firmó su contrato sin tan siquiera leer el guión. 6. Dumbledore. Al comienzo se rumoreó que Christian Bale, Benedict Cumberbatch e incluso Jared Harris, el hijo del difunto Richard Harris, quien interpretó a Dumbledore en las dos primeras películas de Harry Potter, podrían interpretar al joven Albus Dumbledore. Finalmente se seleccionó a Jude Love, al que Rowling dio detalles extremadamente secretos de su personaje y le permitió hacer todas las preguntas que necesitase. 7. Hermanos. Casualmente Callum Turner y Eddie Redmayne, quienes interpretan a los hermanos Scamander, crecieron en el mismo barrio a menos de 100 metros el uno del otro. Curiosamente durante su primer casting para interpretar a Teseo, Callum Turner instintivamente besó a Eddie Redmayne en la coronilla y el actor cree realmente que eso fue lo que le ayudó a conseguir el papel. 8. Autismo. Aunque no se ha confirmado por la autora, Newt muestra claras evidencias de ser autista, como por ejemplo su personalidad introvertida, su comportamiento social, el disgusto por el contacto humano y la fascinación extrema con un tema específico, en este caso las criaturas mágicas. El actor Eddie Redmayne ha confirmado que él personalmente cree que su personaje tiene Asperger, pero que como en esa época no se había definido ese síndrome, él no le da mayor importancia. 9. Memorandos. Durante la escena de Newt y Teseo en el Ministerio Británico de Magia, podemos ver a varias lechuzas sobrevolando la estancia. Si hacemos memoria, en Harry Potter y la Orden del Fénix, Arthur Weasley le dice a Harry que antes se solían emplear lechuzas para los memorandos, pero que el desorden era increíble, y además llenaban de excrementos los escritorios. 10. Privilegios. A pesar de que fue expulsado de Hogwarts, Newt Scamander tiene su propia varita, practica magia e incluso el Ministerio de Magia le ofrece trabajo. Esto obviamente desconcertó a muchos fans de la saga debido a las incongruencias con cómo se trataba Hagrid ante un caso parecido. Pasado un tiempo, Rowling explicó que los motivos para esto se revelarán a lo largo de la saga. Pero a día de hoy, y según el guión de la película, la versión válida es que debido a un experimento fallido de Lethal Strange del que Newt Scamander asumió la culpa, se estudió la expulsión de Newt, pero Dumbledore lo defendió por lo que nunca fue expulsado, y actualmente figura como graduado en Hogwarts. 11. Sótano. El interior del sótano donde Newt Scamander guarda sus animales se inspiró en la litografía Relatividad de 1953 realizada por el artista holandés Maurits Corneli Sesser, que se inspiró en las nociones de la arquitectura imposible y las ilusiones ópticas. 12. Titiriteros. Para el rodaje se contó con un grupo de titiriteros profesionales que permitió que los actores y sus dobles entrasen en contacto directo con los animales que más tarde se retocaron en postproducción. Los títeres utilizados fueron de diferentes tamaños y materiales según la bestia. Por ejemplo, se utilizaron pequeñas bolsas de canicas para representar al Niffler y sus bebés, y el enorme Zoubu requirió nada menos que tres titiriteros, uno que manipulaba su gran cabeza esculpida, mientras los otros dos se encargaban del cuerpo y la cola de casi tres metros de largo. 13. Estatua. Si quieres visitar la estatua de entrada al París Mágico en Montmartre, esta se basó en Pitia, una estatua real que se encuentra en la ópera de París, y que data de 1880 y fue esculpida por el artista suizo Marcelo. 14. The Red Balloon. Después de acceder a la parte mágica de París por primera vez, cuando Tina se mueve entre la multitud, podemos ver a un niño pequeño que sostiene un globo rojo. Este parece un guiño al corto clásico de Red Balloon, que cuenta la historia de un joven parisino y su globo rojo mágico. 15. Nagini. Tal vez lo más interesante de este personaje en la película sea la conexión instantánea que se establece en nuestros cerebros, cuando el showman del circo nos cuenta acerca de su maldición maledictus y se nos revela su nombre, Nagini, ya que en ese instante descubrimos que se trata del horro cruz de Voldemort que siempre lleva consigo. Curiosamente, el papel de Nagini se le ofreció en un principio a la actriz indonesa Akaseptriasa, ya que Rowling declaró que el personaje se inspiró en el folclore indonesio, pero lamentablemente la actriz rechazó la oferta por estar embarazada. 16. Magia. Parece ser que June Love usó realmente un juego de manos que había aprendido en el pasado para la escena en la que Dumbledore le presenta su carta a Scamander. No sé aclarado si posteriormente se retocó en posproducción o no, pero está claro que es un movimiento fácilmente reconocible para cualquiera que se haya iniciado en el arte de la prestidigitación. 17. Cameos. En esta película tiene lugar el primer cameo en la saga Animales Fantásticos con los mismos actores de Harry Potter. Jamie Campbell Bower y Toby Redbord repiten como el joven Grindelwald y el joven Dumbledore respectivamente. Por si no lo recuerdas, ambos aparecieron en Harry Potter y las Reliquias de la Muerte parte 1. 18. Lestrange. El personaje de Leta Lestrange tiene un papel bastante relevante en esta película, y es que siempre es interesante para los fans conocer un miembro de esta reputada familia de la que hay que destacar que pertenecen a los Sagrados 28, un grupo formado por las familias que eran realmente de sangre pura en la década de 1930. 19. Grabados. Cuando Leta abre el escritorio en Hogwarts para verlos grabados, podemos ver un símbolo similar al de las Reliquias de la Muerte. Además, durante su flashback, pudimos verificar que Leta perteneció a la casa Slytherin y Newt a Hufflepuff. 20. Flamel. En el mundo real, Nicolas Flamel fue un histórico escribe vendedor de manuscritos francés que tras su muerte se ganó la reputación de alquimista, haciendo creer a mucha gente que descubrió la piedra filosofal y por lo tanto logró la inmortalidad. Curiosamente, tras ser bastante mencionado en la saga de Harry Potter, finalmente pudimos verlo en esta película. Y si nos fijamos, cuando éste abre su casillero, aparece brevemente la piedra filosofal. 21. Cementerio. Cuando Grindelwald le dice a Creedence, Se refiere a uno de los cementerios más famosos del mundo, que curiosamente muchos parisinos utilizan como si fuese un parque común. 22. Cronología. Durante la reunión en el cementerio, Grindelwald afirma ver el futuro de la humanidad mientras se muestran imágenes de la Segunda Guerra Mundial. Y Rowling ha confirmado que la trama de la saga abarcará 19 años y terminará exactamente en 1945, año del final de la Segunda Guerra Mundial. 23. Cachimba. En la cachimba con forma de calavera de Grindelwald podemos ver grabada la frase por el bien común en alemán y la fecha 1898. Este lema está relacionado con su filosofía de no tratar de dominar a los muggles y magos simplemente por el poder, sino por el bien mayor. Y la fecha, según el sitio web de referencia Pottermore, podrían ser un guiño a los años de Grindelwald en el Instituto Dustran. 24. Reliquias de la muerte. Esta película supone la reaparición de la mítica varita de Sauko, una de las reliquias de la muerte que ya vimos empuñar a Voldemort y Dumbledore en anteriores películas. 25. Aurelius. En una entrevista, Ezra Miller reveló que cuando David Heyman le dijo por primera vez que interpretaría al hermano de Dumbledore, él se pensó que interpretaría a Aberforth Dumbledore, lo que le llevó a preguntarse cómo podría ser eso posible, ya que el personaje de Credence Balebone no coincide con la descripción del personaje de Aberforth ni en los libros ni en las películas anteriores. Por lo que pasadas unas semanas, el actor decidió preguntarle directamente a Rowling, que inmediatamente le reveló la identidad real de Credence como Aurelius Dumbledore. Y esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, dale un like, suscríbete y activa la campanita. Soy Curioso Cinéfilo, y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete y activa la campanita!